Muy buenas, estás en GabiTutos, vamos a ver en este vídeo cómo crear cuenta y cómo funciona Get Your Guide. Para ello, básicamente, lo que vamos a hacer, primero de nada, es acceder al link de la descripción y una vez estés dentro, pues te va a salir ya la página, pero si no te sale en español, vas a ir a lo que es el pie de página y vas a cambiar el idioma a español y ahora sí, vamos arriba del todo, a la derecha del todo, donde te vas a poder crear una cuenta. Yo, como decía, estoy logueado. Si no estás logueado, vas a poderte crear la cuenta fácilmente, pulsar encima del perfil, iniciar sesión o registrarse y te registras, bien sea con tu correo confirmándolo o bien sea directamente a través de iniciar sesión con Google o con cuenta de Apple o de Facebook. Así que vamos a ello. Perfecto, pues una vez dentro, vamos ya a poder usar la plataforma. Arriba a la derecha, en el perfil, tenemos aquí la opción de ajustes, donde vamos a poder cambiar información muy básica, apariencia, también descargar la aplicación y poco más, pero sobre todo vamos a entrar en reservas, que aquí es un sitio muy importante porque es donde te van a aparecer tus reservas con el código para que puedas acceder a los sitios y demás. Y en carrito, pues donde vas a poder ver y finalizar las compras y en favoritos es donde vas a poder ir guardando favoritos que aún no has comprado, experiencias que aún no has comprado pero que quieres encontrar, ¿no? Entonces la plataforma a nivel básico tiene cuatro categorías, la de cultura, gastronomía, naturaleza y deporte, ¿vale? Entonces básicamente aquí tienes el precio, el título de cada experiencia. En cualquier momento podemos pulsar encima para abrirla, ver imágenes, ver algún vídeo, ver información al detalle, temas de cancelación gratuita, duración de lo que es esta guía, todo tipo de detalles de qué incluye, punto de encuentro para cuando lo compres, dónde queda la gente y por aquí puedes ver reseñas. En caso de que todo te cuadre, tienes ya aquí el precio, podrías pulsar aquí en ver disponibilidad, pulsas cuántas personas hay, en este caso un adulto, pulsas la fecha donde te gustaría ir, por ejemplo jueves de 18 de julio, le pulsamos en ver disponibilidad y aquí podemos ver que en este caso, esta fecha, tenemos ocho plazas disponibles, en estas horas tienes disponibilidad para poder visitarlo. Aquí te sale información sobre hasta qué día podrías llegar a cancelarlo y demás. Y si todo ok, pues le podemos dar aquí a añadir al carrito por si queremos añadir otras reservas o si no, pues le podemos pulsar directamente en reservar ahora. En definitiva, cuando ya quieras hacer lo que es la compra efectiva de esta o varias la vez, le das aquí a ir al carrito y aquí pues vas a poder en cualquier momento tramitar el pedido. Vas a poner si quieres pues eso, cancelación hasta 24 horas antes o cancelación hasta una hora antes por un poquito más de precio. Esto puede variar según la experiencia escogida y la vamos a continuar, pondrías el teléfono móvil que es lo que me falta. Tendrás la opción de pagar ahora, ¿vale? con tarjeta de crédito o débito o pagar más tarde, ¿vale? Por ejemplo a final de mes. Luego le daríamos a completar la reserva y listo, se completaría dicha reserva. Este es a nivel básico como sería una reserva de principio a final. Aparte de reservas culturales tienes también gastronómicas que es más de lo mismo, pulsas encima para ver información al detalle, compras disponibilidad si quieres lo compras y lo mismo podemos ver con ofertas de naturaleza y con ofertas de deporte. No pondré un ejemplo de cada uno porque cada uno cuando pulsa encima tiene su propia información al detalle, sus propias disponibilidades y su propio precio, ¿vale? Eso sí, si quieres añadir una o varias en favoritos para luego decidir o enseñárselo a alguien, pues tienes aquí en cada una el botón. Puedes crear una lista, por ejemplo, deportes y vas creando una lista con experiencias relacionadas a deporte que te gustaría tener en cuenta y cuando vayas creando la lista te va a aparecer aquí en favoritos, ¿vale? Pues por aquí la tenemos, playlist de deportes, bueno, playlist lista, digamos, y aquí vas a tener pues varias opciones para pues volver a recuperarlas y ya si quieres decidirte a comprarlas. Aparte de todo estos, digamos, bloques de secciones tienes un buscador, si tienes muy claro en tu mente que quieres buscar algo de golf, pues buscas golf y vas a ver pues qué experiencias o cosas hay relacionadas, por ejemplo, aquí tenemos un mini golf bastante chulo y a partir de aquí pues puedes decidirte si te interesa, si comprarlo, etc. Pero así es como funciona la plataforma de getyourguide.es, bastante conocida y disponible también en muchos países, idiomas y una plataforma internacional en cuanto a experiencias disponibles. Tienes más vídeos por la pantalla, por el canal, deja un like si te ha servido el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.